Arturo Pérez Reverte es probablemente uno de los autores más conocidos y prolíficos de los últimos 30 años. Afamado periodista y corresponsal de guerra, es también miembro de la Real Academia Española. Muchos de vosotros lo conoceréis gracias a la serie de novelas del Capitán Alatriste o más recientemente la trilogía de Falcó, pero en su haber consta con más de 30 libros publicados entre literatura y ensayo. Como muchos otros autores, Pérez Reverte no falta su cita y publica prácticamente un libro al año. Más recientemente la novela Ciddi, con personajes y hazañas que beben mucho de la leyenda del Cid, y el ensayo de una historia de España. Su nueva novela, Línea de Fuego, salió a la venta a principios de este mes. Transcurre durante uno de los episodios más cruentos de la guerra civil, la batalla del Ebro, que duró más de cuatro meses. Sin embargo, el autor prefiere centrarse específicamente en 10 días cruentos que los protagonistas, ficticios, han de superar, sobre todo mentalmente, con esta nueva novela, Pérez Reverte no busca hablar de los bandos, sino del sufrimiento de un país y de su gente, nuestro país, que luchó de manera voluntaria o a la fuerza, y cómo es el horror lo único que rodea a la propia contienda. Sacando mucho de sus experiencias personales como reportero de guerra, nos deja claro que nunca es una lucha del bien contra el mal. Como el propio autor dijo en una entrevista, no pretendo resolver el conflicto, sino que el lector se reconozca en las páginas. Y es que es una novela sobre nosotros, sobre nuestra historia y nuestra memoria. ¡Hasta la próxima!